La hubiesen acompañado en el 2007, cuando hizo una de las denuncias más fuertes contra algunos de los imputados y otros que están presos. A lo mejor no hubiese renunciado a la banca ni al partido para someterse a la justicia. Recibió 37 denuncias. Y es justo que hoy reconozcamos que la verdad es la que empujaba esa conducta.